Hola amigos, bienvenidos a este JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto y es lunes 10 de septiembre del año 2018. La página web que está en la parte inferior de sus pantallas corresponde a la de nuestro canal www.jn19televisión.com y recuerden que estamos en Movistar TV, canal 574. Vámonos de inmediato con la información. El capellán del hospital Edgardo Revaliati Martins, el padre Pablo Meloni, reflexiona hoy sobre la importancia de atenderle el sufrimiento de los demás en el segmento Evangelio en Casa. Adelante. Queridos hermanos, Ismael, una semana más con su segmento El Evangelio en Casa. En este lunes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, contemplamos este pasaje del capítulo 6, versículos del 6 al 11 del Evangelio según San Lucas. Nos muestra Jesús en acción, curando un sábado. Jesús está en la sinagoga y hay un hombre con parálisis de la mano derecha y al acecho de Jesús los escribas y fariseos a ver si es que él curaba en sábado. Y Jesús sabiendo lo que hay en sus corazones les dice si está permitido hacer el bien o el mal los sábados y si es que es bueno salvar la vida o perderla un sábado. Ellos no entienden en su rigorismo porque sienten que Jesús los desplaza porque va más allá de las meras apariencias. Jesús ve el corazón de los seres humanos. ¿Cuántas veces nosotros, divididos por las apariencias, por los respetos humanos, somos incapaces, quedamos paralizados para denunciar el mal, para señalar el pecado, pero no con un sentido de condenación, sino para buscar la salvación de las personas, su conversión. Y eso solo lo podemos conseguir si primero miramos en nuestro corazón como Jesús mira porque Él conoce lo más profundo de nuestro ser. No solo nuestras apariencias y lo que pretendemos o lo que los demás pueden observar. Él ve lo profundo, lo misterioso de nuestro ser y quiere que salgamos de esa parálisis. Quiere que comprendamos lo nefasto, lo negativo del pecado. Y entonces Jesús en la sinagoga le dice a ese hombre que se ponga en medio y que estire el brazo, la mano derecha y es curado. En lugar de alegrar, la salvación, la curación de ese hombre, son enfurecidos porque sienten que Jesús con sus obras, con su predicación, desnuda su miseria, su hipocresía y eso también se realiza en nosotros. Por eso, para no estar detenidos, estacionados, fijándonos en los defectos de los demás, dividiéndonos producto del pecado y nuestra miseria, necesitamos ir a Jesús, abrir nuestro corazón sabiendo que Él nos conoce para que así Él nos pueda sanar. Porque si no, siempre estaremos de mal humor, impacientes, divididos, acusando, insultando, descalificando a los demás y no comprendiendo que nosotros también necesitamos ser sanados. Porque esa mano derecha paralizada impide ese afraso fraterno que el Señor quiere que todos en comunión de amor podamos experimentar sin rechazos, sin repulsión, sabiendo que todos necesitamos de la redención y de la salvación que nos trae el Señor Jesús. Por eso, queridos hermanos, pongámonos en las manos del Señor, sepamos que no tenemos que conformarnos con el mal, con el pecado que tenemos a nuestro alrededor, en el mundo, en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestros centros de trabajo, sino que comprendamos que el Señor viene a curarnos, viene a sanarnos, viene a salvarnos, viene a darnos nueva vida y entonces sí podremos iniciar ese camino del Evangelio y anunciar la verdad y la vida. Que Dios los bendiga, Dios mediante, hasta la próxima semana. Que nuestra Madre Santísima los acompañe para poder encontrar en Jesús a nuestro Salvador y Redentor. Que así sea. Y hoy la Iglesia Católica recuerda la vida y obras de San Nicolás de Tolentino, cuya vida fue asombrosa incluso antes de nacer. Su madre no podía quedar embarazada, así que junto a su esposo hicieron una peregrinación hacia el santuario de San Nicolás de Bari. Ella rogó a Dios por un hijo para que se entregara al servicio divino y tiempo después quedó embarazada. San Nicolás, cuyo nombre fue en honor a Nicolás de Bari, sí efectivamente se dedicó a la vida consagrada. Y en todo momento practicó la obediencia y sobre todo la humildad. Obraba por intercesión de él, Dios, milagros y hacía de que todo el mundo agradeciera a Dios y no necesariamente a él. Un día sufrió de fuertes dolores de estómago. Se le apareció, según la tradición, la Virgen María y le pidió que comiera un pan remojado y que sus dolores se iban a sanar por su obediencia. Y esto así sucedió. Luego él practicó esto mismo con otras personas que sufrían algún tipo de aflicción consiguiendo asombrosas sanaciones. San Nicolás murió en el año 1305, un día como hoy, 10 de septiembre. Por eso la Iglesia Católica lo recuerda y las páginas web de la Iglesia también lo tienen presente en su vida y obras. La Comunidad Matrimoniales de Lima se alistan para participar este domingo 16 de septiembre en el sexto encuentro de Comunidades Matrimoniales Enciende el Amor 2018. La Iglesia en Lima organiza este evento para fortalecer la unión al interior de las familias en nuestro país. Desde que comenzamos, sabíamos que no iba a ser fácil. Cada día los obstáculos crecieron. Muchas veces pensamos en tirar la toalla. Muchas veces tuve miedo de perder a mi familia. Gracias a Dios, seguimos juntos, luchando día a día por nuestra familia. Este domingo 16 de septiembre, tienes un compromiso con tu familia, con tu comunidad y con Dios. ¡Nos esperamos! Enciende el Amor 2018, este 16 de septiembre. Sexto Encuentro de Comunidades Matrimoniales. Coliseo Eduardo Diboz. Búscanos en Facebook como Red de Comunidades Matrimoniales del Perú. Y en informaciones locales, tenemos que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha anunciado un nuevo proyecto minero en este país. Se trata de Mina Justa, la obra que representará para el Perú una inversión de 1.600 millones de dólares. Aquí, en la región vecina de Ica, anuncia sus operaciones con capitales básicamente peruanos de 1.600 millones de dólares. Lo que va a generar crecimiento en nuestra economía. Y este crecimiento en la economía, como lo hemos dicho, nosotros en nuestros planteamientos esperamos poderlos dirigir esos nuevos ingresos que va a tener el país a los sectores sociales para mejorar la salud, la educación, el saneamiento básico. Por eso es importante tener una economía sólida, una economía que crezca, como es la economía peruana. Es importante también manifestar que es un proyecto que tiene todos los estándares ambientales y sociales que exigimos nosotros en el Perú. Nosotros sí queremos inversiones, sí queremos inversiones en minería, pero queremos inversiones que respeten el medio ambiente, inversiones que respeten el área de influencia directa del proyecto. Y este proyecto está tomando todos los cuidados para así hacerlo. Y otra de las características es que en tan solo dos años ya estará produciendo cobre para nuestro país. En el último trimestre del año 2020 ya estará en plena producción, lo que también es sumamente significativo para el Perú. Adicionalmente a las más de 4 mil familias que se van a ver beneficiadas con el empleo que va a generar la construcción de este proyecto. Así que por eso es que es importante estar en esta oportunidad no solamente con los directivos de la empresa que anuncian esta inversión, sino con el ministro de Energía y Minas, que es el sector directamente involucrado en esta inversión y con el ministro de Economía y Finanzas, porque este tipo de inversiones son los que garantizan los presupuestos del sector público con este tipo de inversiones privadas. Y al menos 2 mil miembros de una secta evangélica llegaron esta madrugada hasta el Estadio Alejandro Villanueva, el Estadio del Club Alianza Lima en La Victoria, para tomar una de sus explanadas, borrar emblemas del club y clausurar las entradas del emblemático estadio, porque aseguran que son los dueños legales de esa porción del terreno. Un tema que ya por varios años se encuentra dentro de una situación de la justicia, está en manos de la justicia. Esto ha provocado que los hinchas del Club Blanquiazul llegaran al lugar y generaran una batalla campal, que por varias horas puso en peligro a mucha gente. Finalmente, la Policía Nacional ha informado que se ha retomado el control de la explanada del Estadio de Matute, luego de una serie de disturbios de ambos bandos. Hay que reiterar que la justicia es la que debe tomar cuenta de esta situación y es allí donde se deben resolver las diferencias y no generar batallas campales. El diario La República, que es el que tienen en sus pantallas, ha publicado en esta oportunidad en su edición web una crónica de estos hechos que se iniciaron esta madrugada, a las 5 de la mañana. Recuerden que estamos en el canal Movistar TV, 574 a nivel nacional y las 24 horas del día. Hacemos una pausa, volvemos con más.